Los apagones persisten y aún no tenemos una solución concreta. Los cortes de luz siguen, y aunque el presidente Daniel Novoa ofreció que se reducirán progresivamente, esto no sería viable. Las centrales hidroeléctricas están atravesando un momento crítico y la sequía hidrológica complica aún más este panorama, por lo que los apagones se podrían extender y mantener por varios meses más. Sí, todos escuchamos la corta cadena nacional de la semana pasada, en la que el presidente aseveró que en las próximas semanas los racionamientos de luz mermarían paulatinamente y concluirían en noviembre. Pero una gran cantidad de expertos energéticos explicaron que este mensaje estuvo cargado de ofertas populistas que no serían aplicables, pues no cuentan con un respaldo técnico real que permita confirmar que la generación eléctrica incrementará, por lo cual hacer una promesa de esta magnitud es por lo menos irresponsable. Y lamentablemente no debería sorprendernos que un anuncio gubernamental venga cargado de tanta ligereza, pues esa ha sido la tónica en los últimos 11 meses. Aplicar lo que dice el adagio popular, yo te ofrezco, pero busca a quien te cumpla. Solo para recordar, el déficit energético que enfrenta Ecuador es de casi 1.100 megavatios. Actualmente solo se ha incrementado 100, lo cual tampoco es tan exacto, pues con frecuencia la famosa barcaza turca tiene fuertes caídas en su producción. Entre noviembre y diciembre se espera contar con 300 megavatios más, por medio del alquiler para generación termoeléctrica terrestre. Esto costará 187 millones de dólares. Entonces, en el mejor de los panoramas, con lo anunciado hasta el momento, cubriríamos la tercera parte de lo que realmente necesitamos para terminar con la crisis energética. Sin contar que existen y persisten varios problemas con las centrales hidroeléctricas, las cuales atraviesan un momento crítico y no pueden operar a toda su capacidad, pues han sido abandonadas durante los últimos siete años. Con este panorama tan adverso, ahora mismo parecería que la única solución es pedirle a San Pedro que llueva, tal como recomendaba un exministro de... Ya basta. Es momento de que se tomen en serio al país y que busquen soluciones concretas para frenar esta crisis, pues todos los días se pierden empleos, quiebran negocios y la inseguridad aflora con más vehemencia. Todo esto a vista y paciencia de nuestros gobernantes, a quienes parecería que el país les importa un bledo. Punto.